No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti ¿Qué tal lo que vale esto? Tú tienes que perdonar Bueno, pues ya lo han visto, es Amaya Valdemoro, tenemos aquí el placer tenerla con nosotros Su currículum lo dice todo, Juanma, podríamos estar diciendo más y más títulos porque no nos han cabido todos Parece una enciclopedia efectivamente de baloncesto Amaya Valdemoro, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Decías lo que cuesta conseguir una medalla y más en tu caso, porque ha sido una temporada muy complicada con una lesión y lo que cuesta y además esto hace que merezca de verdad la pena conseguir un título como este, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una temporada muy difícil para mí, pero bueno, ya han pasado todos los problemas Nos concentramos con la selección y teníamos un objetivo, ¿no? Llevamos muchos años peleando por entrar en este grupo selecto de los cinco mejores equipos del mundo Se nos había escapado de las manos en los campeonatos de segundos anteriores y hemos tenido la suerte de hacer las cosas bien, estar en el momento indicado y aprovechar la oportunidad que los trenes pasan, pero cogerlos a tiempos hay que hacerlo bien Es que Amaya, tu año no ha sido fácil, llegabas justísima por una lesión casi todo, bueno, muchos meses de este año y a puntito estuviste de no poder llegar a ese mundial Sí, bueno, ha sido un verano muy duro La suerte, lo único que ha salvado la temporada ha sido que el campeonato del mundo era tres meses después de la temporada y bueno, he estado trabajando muchísimo con el fisio, la doctora de la selección me ha llevado un montón y mucho, mucho trabajo y luego pues la recompensa ha salido a gloria, la verdad Fíjate ahí, estás feliz junto al resto de las jugadoras de la selección española ¿Qué balance haces del mundial al margen de la medalla? Porque todo ha sido prácticamente perfecto Sí, bueno, el balance que se hace es, hemos sido el equipo, hemos sido las representadas de lograr este bronce pero es un trabajo en el anonimato, cada año estamos dando un pasito más el trabajo de la cantera, de cómo la federación ha trabajado para ir recogiendo los éxitos tanto a nivel europeo como mundial y este año con la incorporación de Sancho Little, que ha nacionalizado pues nos hemos puesto a la altura del nivel mundial de otras selecciones no a la americana, pero de otras y bueno, todo es positivo y a ver si damos ya definitivamente ese puljoncito para que se nos escuche un poquito más y hacernos más ver, pero todo en su justa medida Amaya, partidazo, hay que hablar de ese partidazo entre Bielorrusia se llevó finalmente esa medalla además veníais de una remontada histórica ante Francia también en cuartos ¿Cómo recuerdas eso, todo el partido? Partido de cuartos, realmente los campeonatos, da igual cómo estés jugando nosotros veníamos a hacer una primera fase estupenda y magnífica y te presentas al actual campeón de Europa que es un equipo que su mayor virtud es destrozar el juego del rival porque tiene una defensa muy dura son gente muy física y lo hicieron muy bien porque yo he dicho, solo jugamos a nuestro baloncesto 6 minutos el último minuto antes de la prórroga y la prórroga fuimos a remolque todo el partido pero bueno, no dejamos de creer en nosotras y lo conseguimos yo creo que una de las señas de este equipo es la lucha, el carácter la garra que ponemos y que creemos en nosotras y eso es lo que nos ha llevado a conseguir todas estas medallas que llevamos en los 10 años y bueno, a rendir realmente por encima del nivel de nuestras posibilidades Por cierto, rápidamente, el oro ya queda muy lejos ganó Estados Unidos, claramente, todo hay que decirlo pero ¿el oro está muy lejos o no? El oro mundial sí el europeo el año que viene lo intentaremos Oye, pero a Londres 2012 hay que llegar, ¿eh? Bueno, eso espero, voy a trabajar, voy a luchar por ello y a ver si cierro mi carrera con los Juegos Olímpicos Y antes de Londres, el Rivas, tu nuevo equipo ya está aquí Estoy súper ilusionada, este domingo ya jugamos a las 6 de la tarde a ver si todos los madrileños vienen a apoyarnos porque la verdad es que Rivas está haciendo un proyecto muy bonito, muy ilusionante y bueno, vamos a ver cómo comenzamos la temporada y a ver si nos podemos juntar con estos dos equipos que son los favoritos Salamanca y Los Casares y yo estoy seguro que en un par de añitos se va a oír muchísimo más el nombre de Rivas a nivel nacional y a nivel europeo Amaya, mil gracias por estar con nosotros, con todos los madrileños Enhorabuena por esa medalla y por supuesto que sigan llegando muchas más, ¿vale? Oye, ¿y la medalla dónde está, por cierto? Ah, bueno Enséñala, claro Estábamos aquí sin... ¿Cómo luce? Qué bonito ese brote Oye, la mordiste en barajas Toca morderla Bueno, pues nos vamos, ¿no, Juanma? Con esa imagen simpática de nuestra invitada decimos adiós Un placer como siempre Gracias, Amaya Muy buenas tardes Adiós Hasta mañana, gracias